Al CNS le quedó en la gaveta el hecho de que no se cumplió con el proceso de democracia interna porque Rafael Correa Delgado no aceptó la candidatura vicepresidencial de manera expresa, indelegable y personalísima. Y entonces ahí lo que nosotros decíamos es, bueno, el CNS sobre eso no ha dicho nada porque de hecho si usted revisa el informe jurídico en el que se basó la decisión de la mayoría de vocales, no se dice nada sobre el tema del cumplimiento de las reglas y los procedimientos de democracia interna por parte del movimiento centro democrático, porque ahí la consecuencia era distinta. Cuando la organización política no cumple los procesos de democracia interna, no existe la posibilidad de subsanar ese incumplimiento por la vía del reemplazo del candidato. No lo digo yo, lo puede abrir en la ley electoral, para la gente que nos está escuchando, artículo 105 número 1, la norma dice que se pueden descalificar candidaturas en los siguientes casos. Número 1, cuando la organización política no ha cumplido con los procesos de democracia interna, que es el caso de Rafael Correa y Centro Democrático. En ese evento no hay opción a reemplazo. Número 2, cuando la lista no respeta la paridad de género, que no es el caso. Y número 3, cuando uno de los candidatos no cumple los requisitos o está inhabilitado o incurren prohibiciones. Solamente en este tercer escenario, la ley permite subsanar ese vicio a través de la vía del reemplazo, conforme el procedimiento reglado en el artículo 104 del propio Código de la Democracia. Pero vuelvo a insistir, con Rafael Correa bastaba solamente señalar que él no cumplió con el proceso de democracia interna y con ese solo señalamiento ese binomio no podía ser inscrito y calificado porque la constitución de 2008, igual que las constituciones del 78 y del año 98, exigen la inscripción del binomio inescindible, inseparable. Es decir, usted no puede, como organización política, inscribir solamente candidato presidencial sin candidato vicepresidencial, que fue lo que básicamente hizo el correísmo. Y a eso usted le agrega otras cosillas más, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el señor Arauz inscribe su candidatura utilizando una cédula de identidad de otra persona y un certificado de votación de otra persona. Y respecto de eso, el Consejo Electoral no dijo ni pío, ¿no? Más allá de decir, bueno, se pudo haber tratado de un error involuntario, no pasa nada. Es una cuestión de forma cuando si yo utilizo un documento de carácter público, como es una cédula de identidad que pertenece a otra persona para hacer a sí mismo un trámite de carácter público y tan importante como es el hecho de la inscripción, nada más y nada menos que de una candidatura presidencial. Eso al menos ameritaba que Fiscalía General del Estado tenga conocimiento de ese hecho e inicie las investigaciones correspondientes para ver si por ahí no estamos en el caso del cometimiento de alguna clase de delito respecto de los temas de identidad. Pero bueno, pasó, ¿no? Esa es otra perla de esta mayoría del Consejo Nacional Electoral que dejó nomás pasar esta clase de irregularidades. Perdóneme, si es que hay alguien que aspira a la presidencia de la república, a la presidencia de la república, no a la presidencia del condominio de su urbanización, a la presidencia de la república, y decide presentar una cédula que no es de él, ¿realmente es una persona que está capacitada para esto? ¿Se está tomando en serio el proceso electoral este caballero? O para él esto es una broma, un chiste, y como hay una mayoría ahí en el CNE que le permite hacer lo que le da la gana al correísmo, porque parece que actúan con notorio afecto y apego al correísmo, pues pasa esta clase de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eventualmente se impugnaron, hubo una organización política local de acá de la provincia de Pichincha que impugnó esta clase de decisiones ante el Tribunal Contencioso Electoral. Digamos, el Tribunal Contencioso Electoral ahí, equivocadamente a mi juicio, terminó rechazando ese recurso subjetivo, la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral, porque lo que dijo ese fallo es que la organización política que presentó la impugnación no estaba legitimada para presentar ese recurso. Cuestión harto curiosa, ¿no? Y le dijeron a la organización política, es que usted no presentó la objeción en vía administrativa, y si no presentó la objeción a ese binomio presidencial en vía administrativa, no puede venir usted al Tribunal Contencioso Electoral con esta cuestión. Con ese argumento falaz y formal, le rechazaron el recurso, sin que se haya debatido el fondo del planteamiento. Es decir, nunca, ni en el CNE, ni en el Tribunal Contencioso Electoral, hubo un análisis de fondo de este tema que se planteó, que se sometió a debate, que era sobre si realmente Centro Democrático, que auspicia el correísmo, cumplió o no cumplió con los procesos de democracia interna. Sobre eso, no se dijo nada. Y en esas condiciones, tenemos hoy en día, la intentona de un binomio, Arauz-Rabascal, porque obviamente, como Correa no fue inscrito, le metieron por la ventana al señor Rabascal, y se permitió la inscripción de su candidatura, y ahí también vino otra cosa, ¿no? Porque respecto a Rabascal, también se presentó una objeción en vía administrativa, argumentando que tenía algún vínculo, al menos indirecto, con paraísos fiscales. Fíjese usted qué curioso que Rabascal tenga, así sea una acción, era accionista del Banco de Guayaquil, y se argumentaba en esa objeción que al ser accionista del Banco de Guayaquil, y que el Banco de Guayaquil aparentemente tiene alguna propiedad o algún bien en Panamá, que es considerado por Ecuador un paraíso fiscal, habría estado inhabilitado. Finalmente, esa acusación tampoco prosperó en el propio Consejo Nacional Electoral, y eso permitió que se califique la candidatura de Rabascal. Sin embargo, tengo conocimiento de que hay una tercera objeción a ese binomio, que está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Y ahora el argumento es que el movimiento que los auspicia tendría que no poder participar en el proceso electoral. Me refiero a este movimiento Fuerza Compromiso Social, que es de propiedad de este condenado por corrupción Iván Espinel. Realmente preocupante todo lo que usted nos está poniendo al día, ¿no? Porque ver o corroborar que un Consejo Nacional Electoral es permisivo hacia el correísmo, y en el caso de, por ejemplo, que acabamos de ver los dos casos, Arauz y Novoa, en el caso de Novoa, definitivamente está parece que en contra y es permisivo con el correísmo. Entonces, es muy preocupante, porque estamos ya a puertas de una elección, ¿no? ¿Y con qué confianza vamos a ir a votar si vemos ahí una tendencia, un cariño, no sé cómo llamarlo, del Consejo Nacional Electoral hacia el correísmo? O sea, ¿ya para qué vamos a ir a votar? Entonces, si pareciera evidente algún favoritismo, ¿no? Muy preocupante. Porque Cristina señala y da en el clavo. Me parece a mí que el Consejo Nacional Electoral actúa con arbitrariedad, porque fíjese usted cómo ha obrado con una laxitud abierta en el caso del correísmo, y en el caso, por ejemplo, del señor Pérez Huartambel, que también ahí sobre el tema de la candidata vicepresidencial, que entró por la ventana sin democracia interna, ahí tampoco dijeron nada, ¿no? Entonces, mire usted, flexibles con algunos casos, con abierto afecto hacia algunos movimientos políticos, y cuando se trata de otros que no nos gustan, que nos pueden generar problemas, o que nos cae mal, no sé si Álvaro Novoa le cae mal a la señora Tamahindi, su combo de vocales de mayoría, o cuál es la razón, pero ahí sí rigurosos, ¿no? Ahí sí aplicamos la ley a rajatable. Entonces, viene bien el dicho de que al amigo, la ley se la interpreta y se la enamora, mientras que al enemigo se la aplica con toda rigurosidad, y ese parece que es el lema del Consejo Nacional Electoral. Ahora, en lo otro, estas desaveniencias, esta suerte de choque de decisiones que se está presentando entre el CNI y el Tribunal Contencioso Electoral, obedece naturalmente a la incompetencia de los dos órganos, y me refiero a la falta de preparación y a la falta de conocimiento de muchos de los integrantes de ambos órganos. Yo, en el caso del CNI, siempre saludo y siempre salgo la gestión de Enrique Pita y de Luis Verde Soto, que me parece que son lo que saca la cara del Consejo Nacional Electoral y lo decente que hay ahí. El resto, para mí, es gente que actúa con un corazoncito político, con un afecto político hacia ciertas organizaciones, y no con la lealtad a la Constitución y a la ley, que es como deben obrar los órganos del poder público. Y lo propio en el caso del Tribunal Contencioso Electoral, que como ustedes están viendo, hay decisiones que ha ido tomando también en notorio afecto y apego a organizaciones políticas, como por ejemplo en el caso del correísmo, como por ejemplo en el caso de este movimiento Fuerza Compromiso Social, y en abierto incumplimiento, insisto, de una orden dada por Contraloría, que nos guste o no, es una orden vinculante y que se tiene que cumplir.